La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es una oportunidad para que el gobierno mexicano impulse con mayor fuerza al turismo y abandone el modelo tradicional del sol y playa. El sector se está modernizando y quiere figurar en el nuevo acuerdo con Estados Unidos y Canadá. Todo dependerá de las propuestas que la Secretaría de Turismo promueve en la mesa de discusión. Los interesados están alzando la voz. Para tratar de subir al secretario de la Madrid, el gobierno federal es quien está haciendo estas negociaciones y las cámaras o confederaciones nacionales y habremos de subir algún tipo de iniciativas para su análisis. Quizá uno de los temas que amerita revisar es el asunto del turismo médico. El turismo médico es, entiendo que en los Estados Unidos el sector de salud es uno de los sectores más grandes de la economía, pero también es uno de los sectores donde está creciendo más rápido los costos. Y ahí es otra área de oportunidad y colaboración entre México y los Estados Unidos. Nosotros tenemos una muy buena infraestructura hospitalaria y tenemos muy buenos médicos, muy buenas enfermeras y también tenemos costos significativamente inferiores a los de los Estados Unidos. Es un área de oportunidad para trabajar juntos. Lo someteré a consideración de quienes encabezan por parte del gobierno federal estas negociaciones. El sector turismo, que representa 8 a 1 por ciento del Producto Interno Bruto, se ha diversificado y las necesidades son otras. Su relevancia radica en que genera más trabajos que la agricultura y el sector automotriz. Además, supera el valor de las exportaciones petroleras. Me parece que México tiene mucho potencial en lo referente a turismo de negocios petroleros. Me parece que es ahí donde podemos tener un gran filo a explotar. En los próximos cinco años, estas zonas económicas especiales van a recibir alrededor de 43 mil millones de dólares. De manera particular, Coatzacoalcos estaría recibiendo aproximadamente 19 mil millones de dólares. Y no es estrictamente por el efecto de la ronda 1 ni de los paquetes ya asignados, sino por la llegada de este tipo de turistas. Para garantizar ganancias para México en el sector, es necesario facilitar la operación de nuevos inversionistas con una norma ambiental más endurecida para sus construcciones y ofrecer la tasa cero al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios. Pero sí te diría que hay temas interesantes. Uno de ellos, la tasa cero, que no ha sido efectiva para la realización de congresos y convenciones internacionales y que no hemos todavía logrado aterrizarla y que eso nos hace perder competitividad. Porque nosotros a una convención, un congreso extranjero, aquí le cobramos IVA y ellos no lo van a ir a decir a ningún lugar si es una convención internacional o un congreso internacional. Por eso la tasa cero es importante, porque nos haría 16% más competitivos. Además, el impulso al turismo carretero promovería la economía principalmente al norte del país. Recordemos que hace 20 años el turismo carretero de internación de Estados Unidos a los estados del norte era impresionante. Hoy prácticamente inexistente por diversas barreras en materia automotriz de la internación de vehículos usados, pero insisto, internación temporal de vehículos que les permita al turista norteamericano venir a todo el norte de nuestro país. La decisión está en la Secretaría de Turismo y su interés por aprovechar uno de los sectores económicos más importantes que ubica México como la segunda nación más visitada del mundo. Con imágenes de Jonathan Sánchez para el financiero Bloomberg, Stephanie Ochoa.